¿Por qué contratar nuestro servicio de asistencia y reparación de tus electrodomésticos? Por esos números tan seductores y atractivos. Si tienes una urgencia, acudimos en menos de 3 horas los 7 días de la semana. Las 24 horas del día, en un 99,5% de los casos. ¿Te faltan más números? ¿Te faltan más números?